La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Está en la parte superior del lado de los dos. Estos miros están en la parte superior del lado de la parte superior del lado de la parte superior del lado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video